Alrededor de 100 funcionarios de Fundación Integra protagonizaron una marcha pacífica desde sus jardines infantiles hasta la Plaza de Armas de Linares. Durante la manifestación conversamos con Viviana Villar, delegada provincial de la región del Maule y funcionaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de Integra, el sindicato más grande de Chile, dirigido exclusivamente por mujeres. Nosotros nos estamos manifestando porque no nos han logrado los acuerdos que nosotros habíamos conseguido, que es homologación de los sueldos internos de la Fundación, además de 176 educadoras de párvulo que tendrían que ser contratadas porque nosotros tenemos niveles que no tienen la profesional a cargo y para poder tener una educación de calidad necesitamos las profesionales en sala. Además también me acompaña el sindicato 1 y el 2, que también estamos unidas en la misma marcha porque en realidad los beneficios son para todos lo mismo. Hoy día es solamente una movilización de advertencia, entonces por lo tanto es solamente acá. Si no se llegara a lograr nada, yo creo que ahí ya haríamos marcha más por el pueblo y todo eso. Pero esta manifestación es a través de todo el país. ¿Y han tenido alguna conversación con algunas autoridades hasta ahora? Ayer se logró una conversación en Santiago, como a las 6 de la tarde, pero en realidad no se consiguió nadie. Es por eso que se convocó ahora a seguir la marcha. Los manifestantes se movilizan exigiendo la homologación de los sueldos internos de la Fundación, así como la contratación de 176 educadoras de párvulos para garantizar una educación de calidad con profesionales en sala. Es así que tenemos un acuerdo desde el 29 de diciembre del 2022, donde teníamos que llegar al ajuste de sueldo en septiembre de este año, donde no se ha cumplido y tampoco las educadoras, como dijo la colega Viviana, no nos han dado respuesta, no quieren respetar los acuerdos, entonces se llamó una movilización y por 24 horas, que posiblemente se alargue, pero estamos en espera de respeto al gobierno. ¿Y hasta el momento no han tenido ningún llamado? Negativo. La respuesta que hemos tenido ha sido negativa. El sindicato 1 y 2 se unieron a la manifestación en muestra de apoyo. La movilización fue una advertencia y los funcionarios esperan obtener soluciones a sus demandas. Según las educadoras presentes, aún no se ha cumplido un acuerdo hecho el año 2022 que buscaba un ajuste salarial, frustrando la petición anterior. Carabineros no autorizó la manifestación al no recibir aviso desde la gobernación. La paralización durará solo 24 horas hasta que se encuentren nuevas soluciones a las demandas planteadas por las trabajadoras de Fundación Integra, el Linares.